Bienvenidos y bienvenidas a Otra Tarde de Otro Planeta y acá estamos para acompañarlos hasta las 8 de la noche. Este es el sonido que te acompaña todos los viernes y te informa de lo que ha pasado en la semana y te la vamos a resumir. El otro día me han comentado que hay muchas personas que ven el programa por fuera del horario del vivo, lo ven en On Demand. Así que todos aquellos que están viendo este programa, podés ver el resumen en cualquier momento del día. A la mañana, a la tarde, a la noche, tenés un trabajo nocturno, sintonizanos a la noche y entrate de todo lo que ha pasado. Y ahora sí, agradecerles a vos que estás del otro lado y hacerle la presentación a este gran equipo que está conformado por gente de Otro Planeta. Y la tengo acá a mi derecha, de musculosa, porque ella ya palpita la primavera, ya vino comiendo una mandarina desde su casa hasta la radio. Y la tenemos a María Eugenia Jerez. Muy buenas tardes, Eugenia. Muy buenas tardes, Agustín. Buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando, llegando al fin de septiembre con sol, con calor, con clima templado. Plaza Moreno, lleno de gente. Yo salí, al igual que vos, de casa con una mandarina en la mano. Me la vine comiendo en la bici. Espectacular, jugosa la mandarina. Mirá vos, estabas manejando la bicicleta con una sola mano, porque estabas pelando la otra con la mandarina. Sí, sí, sí. No era lo indicado. No es recomendable. No es lo indicado, pero bueno. Pero te agarró la tentación de la mandarina. Es que está muy jugosa. Si me decís que está media amarguita, tenía un gusto, ¿viste ese gusto ácido que tiene? Claro. La guardaba en el bolsillo y me la comía yo cuando llegaba. Pero estaba tan dulce y el clima me iba dando el vientito en la cara y dije, bueno. Espectacular. Había que disfrutar. Es momento para las frutas. Tenemos temporada, señoras y señores de la provincia, de manzanitas rojas. ¿Roma de la manzana? Uy, mirá. Estás ahí sintonizando. Bueno, muy bien. La gente del otro lado también está sintonizando el stream de la UNE, la FM de la radio de la provincia, con la que estamos acompañando a todas las personas este viernes. Como les decía, estamos en temporada de manzanita roja. Quiero dar este dato. ¿Solamente manzanita roja? No, pero hay manzanitas rojas. Chiquitas, baratas en precio y muy ricas. Cero arenosas. Así que le tiro el dato a la gente que nos está escuchando. Buena recomendación. Team Manzana, Team Mandarina y por allá tenemos más gente. Y tenemos en la operación de video a Emi Belevich que nos vuelve a acompañar otro viernes más en la operación. Así que buen viernes, Emi, para vos también, ¿eh? Ahí haciendo la señal del saludo, Emi. Y también en la operación te lo tenemos a nuestro gran... ¡Ah, no te está el pluma punk hoy! No tenemos hasta ahí él. No veía acá, me dan el reflejo y no lo veo. Están los dos. Sí, plumita. Bueno, tenemos a plumita punk en la operación de video. Y allá, más atrás, como siempre, nuestra queridísima productora Florencia Basto. Que, como siempre, es un placer trabajar con ella. Te deja todo acomodado. ¡Qué prolija! Una prolijidad para trabajar. ¡Qué compromiso! Así es, así es. Eugen, si nos quieren mandar un audio, nos quieren escribir a través del chat, ¿cómo hacen? Estamos en contacto con las personas que están del otro lado y pueden enviar sus expresiones sobre este programa, sobre la mandarina, sobre las manzanas, sobre lo que quieran. Sobre el kiwi. Como saben, nos pueden mandar ahí comentarios sobre el programa o simplemente saludarnos. A nosotros nos gusta escuchar que estén del otro lado. Voy a repetir el WhatsApp para que se lo agenden si todavía no lo hicieron. 2-2-1-508-24-47 hasta las 8, cerrando la semana de otro planeta. Sí, te quería escuchar, Eugen. Y como siempre, a todos los que están del otro lado, si pueden darle like al video de YouTube para que los algoritmos, estos algoritmos locos, lleguen a más gente, se lo agradecemos mucho. Y no se olviden de suscribirse al canal de la UNEOC porque tiene una programación espectacular. Además, se vienen eventos. El Clima Lindo invita a hacer eventos y la UNEOC va a estar ahí con todos esos eventos. Así que, por favor, suscríbete a vos que estás del otro lado. Acá en el chat ya nos han dejado saludos. Le mando un saludo a Alejo Vera. Saludos, Alejín. Saludos a todas las personas que nos hacen el aguante, Agus. Y ahora sí, tenemos a una gran invitada conductora acá con nosotros que está combinada con el fondo de la UNEOC. Acá en lo más alto de Radio Provincia. Y está con nosotros Valentina Cañeque. Valentina Cañeque Cerati. Ella es actriz comunicadora. Participó de Código Viaje, el programa de turismo de la provincia de Buenos Aires. También participa de la serie que se va a estrenar pronto, La Mente del Poder, que protagoniza Maica Migorena. Así que, buenas tardes y bienvenida, Valentina. Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Tenés un tono que con el fondo ese que tenés atrás va impecable. Lo hubiese sabido, no sé qué onda. O sea, ¿estaré desarrollando un sexto sentido de que sé cómo vestirme para los lugares a los que voy? La verdad que sí, porque le contamos a las personas que están detrás del dial y no del stream. Nosotros tenemos un ploteo atrás todo violeta. Estamos en otro planeta. Violeta, naranja y celeste. Estrellado, violeta, naranja y celeste. Busca ahí replicar el universo. Y Valen se vino con un suetercito muy liviano de hilo, con la gama de colores de nuestro fondo. Violeta, naranja. De otro planeta. Me encanta que, bueno, las invitadas en este caso vengan como ya con la energía del programa. Totalmente. Sincronizar. Sí. Valen team mandarina, team manzana, melón, sandía. Vieron que ahora la primavera invita a comer otras frutas. Sí, invita a comer fruta. Directamente, sí. Sí, es cierto. Porque en el invierno, bueno, yo como todo el año, pero hay algunas que realmente me dan frío. O sea, que no me dan ganas la mandarina. Bien. En invierno no me dan ganas. A mí tampoco. Se te enfrían mucho los dedos pelando a la mandarina, ¿viste? Exacto. Y la sensación, ¿no? Como. Más la mandarina de cascara dura que es la que se te pega a la piel. Sí. Esa es dificilísima. Esa acá, dificilísima. Así que soy más team manzana, por lo menos entre las que nombraron más manzana. Nunca me gustó ni la sandía ni el melón. Bien. Sé que es polémico porque creo que a la mayoría. No. Podemos animarnos a decir que a la mayoría le gusta. Ojo que a mí el melón no me gusta. ¿No te gusta el melón? No. Y la sandía la incorporé hace no tanto de a poco. Bueno, yo ahora de grande, muy grande, la volví a probar hace muy poquito tiempo. Y me gustó un poco más. ¿Viste? Me pasó lo mismo. Me pasó algo más lindo con la sandía. No es tan intenso el sabor. No. Es refrescante. Y tiene un dulzor que está bueno. Sí. Me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo. Dije, ojo, antes decía que no me gustaba, pero puedo ser... Tinc sandía. Tinc sandía. Comedora de sandía. Puedo ser tinc sandía. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. O las sandías cambiaron en estos años. O las sandías. Tanto, tanto ha cambiado Valentina en estos años, ¿no? Tantas cosas. Tantas cosas. ¿Quién te dice que la sandía viene diferente también? Puede ser. Todo puede ser. Valen, tenemos una sección donde nos metemos y resumimos la semana con mema audios, que son audios y memes de lo que ha pasado en la semana. Bueno, sos una persona que se informa, consume Twitter, consume medios de noticias. Soy una persona irregularmente informada. Aquí quiero decir, soy comunicadora social, trabajo como periodista, pero en este momento mi trabajo tiene que ver con cuestiones más atemporales de la vida. Entonces, escapan a la agenda y yo estoy contenta de no estar pisando la agenda todos los días. Me gustaría disfrutar de eso. Es una linda etapa en la que no tengo que estar, como en otros momentos, que hacía radio, bueno, o tele, incluso, que era, bueno, obvio, ¿no? Un timing ahí de estar al día con todo. Y ahora no, no tengo esa presión. Si lo hago es porque deseo estar informada, que me parece que está bueno, pero no, de hecho me pasa que a veces llego un poco tarde a algunas cosas y digo, qué mal, me das como cierta culpita ciudadana. Pero te da un poco de culpita ciudadana, pero también te relaja un poco en esto de, che, bueno, qué bueno que como que llego a este tema ya un poco resuelto. No con los, hay mucho de las noticias en la actualidad, con idas y vueltas, rumores y tal, dimes y diretes que cargan a uno informacionalmente y emocionalmente. Y tampoco es tanto el resumen de la noticia. Entonces, por ahí a veces llegas tarde y decís, bueno, qué mal que llegué tarde, pero llegué con toda la data completa. Con la conclusión, sí, sí, sí. Sí, sí, eso me pasa mucho, me pasa también de estar charlando con amigos, con gente que me digan, me hablen de un tema en el que yo todavía ni siquiera tengo el título en la cabeza. Digo, esto no es digno de mi profesión, pero bueno, no importa, estoy orgullosa igual. Y si te decimos el nuevo tema fanático de Lali, ¿estás saltando? Ay, no, sé que salió ayer a las 9 de la noche, tengo ese dato, pero no lo vi. Muy bien, me gusta ese dato. Si te decimos paro de aeronavegantes. Sí, sé que pararon. Muy bien. La semana pasada y esta semana también. Claro. Muy bien, muy bien. Estamos, también es cierto que a favor de Valen, estamos como con conflictos extendidos en el tiempo, ¿no? Sí, prolongados. Y que lamentablemente continuarán. Hay datos que siguen siendo agenda semanal, pero reiterados de las agendas semanales previas. Sí. Tema paro de aeronavegantes, que viene ya desde la semana anterior, tema jubilados. Jubilados. Jubilados, tres semanas seguidas lo estuvimos tratando. Y esta es la cuarta, tema presupuesto universitario. Bueno, ya venimos laburando eso. Sí. Claro. Así que hay algo cíclico en las noticias. Un jabú, ¿no? Como esto ya me parece que pasó. Y hace unos años atrás también, ¿no? Como, bueno. Está volviendo a pasar. Así estamos. Así que, bueno, vamos a hacer un repaso de lo que ha pasado en la semana con estos memaudios. Y, obviamente, te invitamos a que participes, opines. Arriba de los memaudios también, no hay problema. Vos tenés libre micrófono acá, ¿eh? Nosotros, conductora invitada, completa, ¿eh? Vía libre, vía libre. Vale. Bueno, gracias. Así que vamos a arrancar, como te mencionaba, el paro de los aeronavegantes, que están manifestándose hace dos semanas por salarios dignos. Y también en contra de la privatización de aerolíneas argentinas. En miércoles se hicieron una movilización al Congreso. Y hoy, Adorni dijo que el gobierno va a decretar y habilitar la privatización mediante un decreto. Así que todo esto te lo resumen en el siguiente memaudio. Esto es lo que más me gusta a mí. Ahora tomar el mate viendo una película para machos. Varias veces el paro, ¿no? ¿Ah, sí? Obviamente, sí. ¿Te tocó? Me tocó en Paraguay o estando en Estados Unidos para volver para Buenos Aires. Sí. Y es una pena porque es una compañía aérea reconocida a nivel mundial. Sí. Lo que uno ve y lo que uno escucha, todas esas deudas, los robos, son terribles. Y el gran responsable de esto es Mauricio Macri. La pregunta es, ¿no hay una persona que por lo menos diga, que genere credibilidad? Yo creo que lo que habría que hacer con Chilabert es pasearlo por los colegios y por las universidades, en toda la que está el Mercosur, para que los chicos sepan cómo era el hombre hace 40.000 años, millones de años. Porque viene primero Chilabert, después Mono. Estamos con los sindicatos de pilotos, con la institución de cabina, con los colegios de tierra y los más asesinos. Estamos con los colegios, estamos con los colegios, estamos con los colegios, estamos con los colegios. Y hoy estamos tratando los colegios de más reclamos, que es parte del gobierno y parte de los colegios de la vista. El presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentina, sujeta a privatización, tal como lo habilita el artículo 9º de la Ley 23.696, llamada Ley de Reforma del Estado. Como ustedes ya saben, Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico, a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron a cabo todos y cada uno de los gobiernos populistas. Utilidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Utilidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode. Bueno, fue un repaso secuencial de cómo vinimos transitando esta semana, desde las declaraciones de Chilabert, que es una persona bastante ingrata en su país. Recordemos que Chilabert fue candidato allá, sacó el 0,2% de los votos. Y bueno, Chilabert se viene acá a dar cátedra de cómo se tendría que manejar Aerolíneas Argentinas. Una Aerolíneas Argentinas que está bastardeada y cobra uno de los peores sueldos de las Aerolíneas a nivel mundial. Hay que recordar esto, los trabajadores de Aerolíneas están pidiendo sueldos dignos para todos y todas los empleados. Y después, bueno, recientemente hoy, Adorni en la mañana, en su conferencia matutina, mencionó esto, que el gobierno, que seguramente el decreto va a estar saliendo hoy por la noche, va a habilitar la privatización de Aerolíneas Argentinas. Sí, recordemos que Aerolíneas Argentinas había sido de las empresas que habían quedado fuera del paquete de empresas a privatizar que el Congreso votó y con ayuda de bloques como el radicalismo, bueno, el PRO obviamente, habilitó o sancionó a privatizar. Aerolíneas había quedado fuera. Pero bueno, como está dentro del marco, siento que un poco de la batalla cultural del presidente, ¿no? Porque sabemos que en términos de números, el año pasado Aerolíneas no generó déficit. Sabemos que Aerolíneas Argentinas es una compañía que se volvió a estatizar hace bastantes años y que cumple un rol clave para nuestro país, no solo en el recorrido aéreo que hace en destinos que empresas privadas no cubren, sino también en la soberanía aérea que implica que nuestro país tenga una aerolínea de banderas y, como sucedió en la pandemia, pueda repatriar a gente que había quedado en otros países o, por ejemplo, como sucedió en la pandemia también, puedan traer vacunas de otros países. Sí, totalmente, Eugenia, lo que mencionabas. Es como medio, siento que es medio como, bueno, matemos aerolíneas, ¿no? No, matar aerolíneas, a los jubilados, a las universidades nacionales. A ver, no solamente está dando la batalla, está dando la batalla con todo el sector estatal. Es así, él viene a desmantelar al Estado. Es el topo que viene a destruir el Estado. Es el topo. Sí, a mí lo que me gustaría decir es que justo tuve conocidos y conocidas que viajaron la semana esta y la semana pasada y realmente de parte de los trabajadores, por el relato de las mismas personas que han viajado esta semana, el relato no es de los trabajadores impidiendo que la gente haga uso y ejercicio de su vuelo y sus pasajes, sino todo lo contrario. La asamblea arranca a las 12 y este vuelo ya está listo, lo sacamos antes para no demorar el vuelo. O sea, digo, hay un compromiso de las y los trabajadores con la aerolínea, ¿no? Porque se trata como medio de estigmatizar, como decía Agus, ¿no? Sectores, de alguna forma como con un propósito de financiamiento posterior, ¿no? Lógico, sí. Preparar el terreno también para que haya una opinión pública diciendo, o un gran sector de la sociedad diciendo esto es lo que tiene que pasar, ¿no? La privatización es lo mejor y sostener esos discursos que en el fondo son vacíos y en la superficie también. Lo que pasa que, bueno, qué sé yo, a mí me pasa a veces que leo notas sobre este tema, por ejemplo, en un medio y un poco te convencen. O sea, es como, che, pará, ¿no será que...? Digo, yo ya no dudo, ¿no? No dudo de que esto no está bueno para nada. Pero hay discursos que se instalan muy rápidamente en cualquier orden, ¿no? Pero puntualmente con Aerolíneas Argentinas y con las privatizaciones, está como esta cosa fantasiosa de, che, y si todo mejora, como fue el voto a este gobierno, ¿no? Como, ¿y qué pasa? Y si apostamos a ver qué pasa, y si, porque también una cosa así como implícita que muchos por ahí tenemos en la cabeza de, yo no, no me hago cargo, pero mucha gente sí, lo que viene de afuera es mejor y... Claro. Como que hay una cosa ahí rondando que te va por ese lado, una construcción del pensamiento que tiene que ver con que lo que viene de afuera es mejor, de mejor calidad, de mayor eficiencia, de menos déficit para el Estado, de bla, bla, bla. O sea, bueno, y más allá de que yo creo que no es así, eso, si fuese así, es en detrimento de un montón de cuestiones que son nuestras. O sea, de nuestros trabajadores, nuestra aerolínea, nuestra soberanía, ¿no? Es lo que enriquece la soberanía en nuestra nación, digo. Es lo que nos hace más argentinos que nunca. Por eso también hubo esta movilización y va a seguir viendo movilizaciones. La semana que viene tenemos la marcha federal universitaria nuevamente, pidiendo el presupuesto digno para los docentes y para las universidades. Así que es una batalla que se da en distintos sectores, pero siempre es por lo mismo, por las desigualdades. Así que, ¿tenemos más memaudios? ¿Te gustó este primer memaudio, Valen? Mucho, mucho, me atrapó. Tenemos más, tenemos más. Tenés que reírte también. Es difícil, pero buscas que te rías. Es difícil, porque todas las noticias son medio de bajón. Pero algo te tiene que hacer reír. Este nuevo memaudio, como decía Agus, va a dar cuenta un poco de la situación de las universidades nacionales, ¿no? ¿Qué es lo que vienen atravesando las universidades nacionales y sus trabajadoras y trabajadoras, trabajadores y trabajadoras, perdón, respecto al presupuesto y el financiamiento que el Poder Ejecutivo quiere o no quiere otorgarles? Vamos al memaudio y lo conversamos. Hoy, los docentes y no docentes tienen una pérdida del 55% de su poder adquisitivo y la última oferta salarial de aumento fue de un 3%, de un 3% para este mes y de un 2% para el mes que viene. No lo podés creer. No lo puedo creer. Está pidiendo la universidad que, por favor, no lo haga. Lo está pidiendo casi desesperadamente. El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Uy, Eduardo, bueno, es una cosa muy triste, Eduardo. Es una cosa muy triste. Teníamos esperanza de financiamiento. En fin, eso podría ayudar por la parte de las universidades. Y esto del veto, la verdad que creo que es un golpe muy, muy fuerte, ¿no? ¡Calmarte! ¡No me calmo nada! ¡Entonces te dejudicaste! En la Casa Rosada lo que aseguran es que ya está firmado el veto. Va a vetar lo que decidió el Congreso de aumentar el presupuesto para las universidades. Me miraba y le decía, no, de nuevo, no, de nuevo. Que está previsto para el miércoles próximo una marcha universitaria, en principio convocada por la CONADU, por la Confederación de Gremios Docentes de Universidades, a la que se sumó ahora el Consejo Nacional Universitario, Interuniversitario. Es una obligación, movilizar el 2 de octubre, vamos a hablar de la Plaza Congreso, apoyando la ley que se votó hace pocos días en el Congreso. ¡Aplaudan, chicos! Las universidades del país han anunciado que adhieren a la marcha que se va a hacer el próximo 2 de octubre, si es que finalmente sale el veto que ya está anunciado por parte del gobierno al financiamiento universitario que se votó en el Congreso. ¡Asco debería darte! ¡Asco, señores, debería darlo! Estamos hablando de lo mismo que empezamos a hablar a principio de año, el financiamiento del sistema universitario. Bueno, un poco esto es... ¿Viste esas cosas que funcionan? Vos no te enterás que no funcionan porque están funcionando. Pero ¿cuándo te das cuenta que no funcionan? Cuando las empiezan a desmantelar y a decir, che, pero si esto... Bueno, se ve que tan mal no funcionaban las universidades. Hay una estrategia del gobierno, muy en el mismo sentido que Aerolíneas Argentinas, ¿no? Decir, che, las universidades, ¿qué hacen? No egresan a nadie. Adoctrinan. Adoctrinan con egresados, como ya mencionamos, como Sturzenegger de las universidades nacionales. Pero hay como una estigmatización respecto a la tarea de las universidades para luego cortar el financiamiento. Nosotros repetimos desde esta radio también que, bueno, la universidad es un ente autónomo. Tiene también sus sistemas y mecanismos de auditoría. No es cierto que la universidad despilfarra sus presupuestos en función de intereses propios, sino que, bueno, se decide de forma consensuada en cada uno de los consejos directivos de las universidades. Mencionabas esto de manterar y se me viene a la cabeza TELAM, que es la Agencia Nacional de Noticias Estatal, que era Radio Provincia, la utilizo un montón. Todos los compañeros comunicadores y comunicadoras es una herramienta fundamental que cuando se nos fue, porque ahí teníamos todas las redes, todas las noticias a nivel nacional, no solamente provincial, y te informabas de lo que pasa en Salta, de lo que está pasando en Santiago del Estero, de lo que está pasando en Córdoba. Ahora, a radio de esto, como que esa chica, esa circulación de información y, como decía Uge, fue un desmantelamiento del gobierno de Javier Milei. Valen, nosotros somos egresados de la Universidad Pública, ¿vos? Sí, claro, con total orgullo. Yo también, de la Universidad Nacional de La Plata. Es doloroso, o sea, para mí como estudiante egresada de la Universidad Pública, es doloroso porque no tendría ni que discutirse. O sea, es como que, digo, ¿qué estamos haciendo? O sea, y menos mal que tenemos un pueblo que no se queda callado, menos mal que tenemos un pueblo que se moviliza, menos mal que, nada, hay una fuerza que se opone a estas atrocidades porque no puede ser, o sea, debería no poder pasar esto. Digo, claro, países serios con consensos básicos. Che, bueno, en términos económicos esto no se cede. Bueno, a nosotros nos cuesta lo del consenso básico, ¿no? Sí, sí, siento que, bueno, incluso por encima de Aerolíneas, ¿no? Por decir una cosa es más importante que otra, pero estamos hablando de educación. Tanto que también, digo, existe esta queja generalizada como lo que acá falta es educación. Bueno, OK, la posibilidad está, porque tenemos una universidad pública y una educación pública que funciona, que tal como dijeron, es de calidad. Y digo, más allá de no ser trabajadora de la universidad pública ni economista, puedo decir con total convicción que no es un problema, o sea, a nivel económico financiero para un país que no creo que genere déficit. Digo, otra vez, como decían, en Aerolíneas pasa lo mismo, con el arte pasa lo mismo, con la cultura, ¿no? Con todo el problema que está habiendo de financiamiento, que se instala algo para, como decían, para habilitar después la censura, el decir, bueno, esto no sirve más en el Congreso, porque ojalá quedara todo como un discurso, como una frase, pero después hay leyes o vetos de leyes que hacen que nuestra realidad cambie por completo. Y no, o sea, es un derecho nuestro. La educación pública es un derecho nuestro. Por eso creo que todos deberíamos poder comprometernos a luchar desde el lugar que sintamos y que creamos posible, porque además también siento que son años y años de construir algo que muy poco tiempo como que se derrumba, ¿viste? Decís, che, ¿cuánto tarda después volver a construir esa legitimidad? O, no sé, las universidades del Conurbano o de otras provincias que fueron construidas. Decís, che, bueno, ¿no es fácil construir una universidad que la gente tome conocimiento de que puede y tiene la posibilidad? Todo lo que sucede en esos espacios académicos, digo, no es solo ni hablar de la cantidad de gente recibida, profesional que tenemos en nuestro país, que es súper valorada afuera, afuera y qué sé yo, además de todo eso, son espacios donde circula la vida básicamente, los lazos sociales, donde te encontrás con gente de todo tipo, donde aprendés del otro, donde aprendés de los docentes, de tus compañeros, de tus compañeras, digo, son espacios muy ricos a nivel social y de construcción de la ciudadanía, digo, y de nuestro pueblo y de identidad también. Entonces, no es solo que vamos a estudiar y nos recibimos, es mucho más. Y eso es lo que se tiene que también poner en valor, ¿no? Como con la cultura. Por eso, a todos los que nos están escuchando en el otro lado, invitarlos al miércoles a movilizar, miércoles 2 de octubre, por la universidad pública gratuita. Imaginate que va Moyano, así que si no vas vos, que te cuesta un montón. Ah, bueno, con la Junta de la CGT, sí. Claro, por eso. Que cuesta hacer movilizar a la CGT más en este contexto. Mirá que va la CGT, no vas a ir vos, che, dale. Por favor. Sumate. Estoy para distender un poco con el siguiente meme audio, UG. ¿Vos estás para distender? Pará, pará, pará. Porque la gente está del otro lado, viene con el tema de las aerolíneas. Y hay mucha gente, quiero decir, que dice como, che, yo no me tomé un avión nunca en mi vida. Y está bien que así sea, pero también está bien reconocer la importancia de aerolíneas. Y eso es un bajón, porque la están desfinanciando. Y después las universidades y todo es un bajón. ¿Vos tenés algo bueno para decirnos? Sí, tenemos saluditos que nos mandan acá. María Julia y Nina Medusa nos dicen, vamos, UG. ¿Cómo estás, Eugenia? Te preguntan, ¿estás bien, UG? Estoy bien, chicas. Sosteniendo la realidad. Con los puños llenos de verdades, vinimos con Agus y con Valen hoy a cerrar la semana. Acá también nos mandan un saludo de Raúl para vos, Valen. ¡Ay, Raúl! Tenemos ahí saludos de todos lados. Y vos que estás del otro lado, dejános tu mensajito acá en YouTube, acá abajo. Nos dejás hola. Con un hola ya estamos muy contentos. Así te saludamos. Estamos muy contentos por las personas que nos están escuchando del otro lado y que demuestran que están del otro lado. Porque viste que a veces uno te escucha y decís, che, pero no mando. Claro, no. Te vi, Valen, pero no mandé. No, sí, manden, manden el audio, manden el pulgarcito. Acá también tenemos más gente afuera viéndonos y escuchándonos. Tenemos a Franco, a compañeros de mi hermano Salvador, que también es estudiante de periodismo, que vinieron a escucharnos y a ver cómo es el mundo radial. Así que qué mejor experiencia de tener tres comunicadores sentados para que nos escuchen del otro lado. Acá nos están saludando a través de la ventana. Que no se expanden los chicos, que no se expanden. Es lo más lindo que hay. Y si están ahora quienes se están formando para el periodismo, que no se pierdan de este Memaudio. Porque si hay algo, pasan gobiernos radicales, peronistas, ahora estos que no sabemos ni qué partidos. Bueno, pero hay algo que nos da vida, que nos da identidad, como decía Valentina. Que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y esa es la farándula argentina. Nuestra farándula que supimos conseguir. Y en esa farándula me pongo de pie, está la señora Pampita Ardoain. Quien esta semana... Muy bien lo dijiste. Lo dije muy bien, como que lo dije sin pensarlo. Esta semana tuvo unos conflictos que nos los vamos a enterar con el siguiente Memaudio. Pampita y Moritán, no solo que están separados, sino que van a divorciarse. Se separó Pampita el marido y Pampita. Ahora parece que Pampita le dijo, agarrás las cosas y te vas como en la bifurcada. Llévate el colchón, le dijo. Sí, llévate el colchón. No, 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 me voy a matar. Salé. Llévate el colchón. Los editores deben tener varios. Sí. Para que uno se lleve el otro. Creo que se pueden repartir bien hasta el final. Creer que él, como él se vendió, que él era el dueño. Él se vendió. Él se vendió. ¡No lo puedo creer! ¡Marcelo, andate! Sí, se vendió siempre así, por Dios. Me ocurrió que puedo ser un gran candidato para tu amiga Carolina. Uno nunca sabe. ¡Vale, la colchón de tu c***! ¿Por qué terminó en el hotel? Toda actividad política que tenía, la habría suspendido. Asco debería darte. Hay gente que trabaja con él, que no sé si es así o no, pero que él... Es por una infinidad de la separación. Parece, ¿no? No funciona, sí. Está trincheado García Moritán, no se quiere ir. Pampita, ayer le llamó un flete. Era una Ford F-100 carrosada. Escuchá lo que pasó. Sacan toda la ropa de Moritán en bolsas de consorcio negra. O sea, todo era pobre. Gencia. No, no, una cosa... Cuando ponen en marcha la F-100, no arranca. No. No arranca la F-100. Contratá un flete registrado, García Moritán. Hizo la mudanza a García Moritán. Va a vivir finalmente en el Faena Residence. Bueno. García Moritán. Dijo que todo esto, ¿sabés qué es? Una operación política. Dale, 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 dale. ¿Pampista le ha dado una operación? No, García Moritán dijo que era una operación política. Puede ser una fusión pública. Pero de Pampita, claro. Se para de eso. Porque bueno, si me quedo sin Pampita, y si me quedo sin Ministerio... Sin el pan y sin la tora. ¿Qué hago, entendés? No tengo alternativa, March. ¿Se pondrá a laburar? Me encanta la parada en la Argentina. ¿Se pondrá a laburar el marido de Pampita? Hubo una infidelidad, ¿no? Yo eso lo escuché, lo tengo oído. Parece que varias. Ah, varias. ¿Y se sabe con quién? Es con alguien del staff de asesores de él. Se dice eso. Y lo que me han contado hoy, viniendo para acá, mi novia me dice... ¿Vos sabías que mientras Moritán estaba sacando las cosas del edificio, bajando todas las bolsas, Pampita estaba subiendo en Instagram fotos de ella re diosa? Es un dato que pocos tienen. Mientras uno se estaba desvalijando... ¿Y ella dónde estaba en su casa? Ella estaba sacando fotos potro en la casa y el chabón llevándose las bolsitas en el fleto. O sea, ella no ayudaba en el vaciamiento del hogar. No, no, no. ¿Y por qué bolsas negras? Bueno, ese es otro debate. Ese es otro debate porque la caja a mí me parece mucho más ordenada. Para mí también, ¿eh? Sí, pero los trajes, viste, que van en percha, capaz mucho traje, Moritán, me imagino, como mucha ropa formal, pero bolsa negra es como... Es como te estoy echando para mí. No tiene nada de malo, pero en general los trajes van como en unas bolsas transparentes, como un poquito más, de una calidad como superior para cuidar el contenido. Para mí, Pampita, el hijo, te vas y cuando te dicen te vas, tenés que agarrar todo rápido. ¿Y dónde lo metes? En la bolsa negra que tenés de consorcio. Total, sí, y verde capaz, si tenés unas eco bolsas. Acá nos dicen que, bueno, él obviamente mandó a gente a cargar el camión. Él, como sabíamos, estaba en el Ministerio de Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires. Lugar de trabajo en el que se tomó una semana de licencia en estas idas y venidas con Pampita y se fue al Faena. ¿Quién pudiera separarse, tomarse una semanita del laburo e ir al Faena? La verdad, ¿no? No, y la verdad también es que Pampita tiene mucha mala suerte con los muchachos. Que sea vinculado. Benjamín Vicuña le pasó lo mismo. En cuanto a infidelidad. En cuanto a infidelidad. Ahora, Morita. Diría en cuanto a infidelidad. Hay algo que resolver ahí. Claro, pero no voy a decir que Pampita es una persona con mala suerte. Bueno. En el sentido de... Me refiero a lo relacional. Reivindicamos desde este espacio la carrera. Sí, 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 completamente. De artística, de modelaje, de la señora Pampita Arbaín. Un símbolo de la movilidad social ascendente, ¿no? Allá por los noventas, primeros dos mil, la llamada Muki por la modelo top Nicole Neumann terminó siendo mucho más figura, me parece. Hoy Pampita es más figura que Nicole, ¿o no? Yo creo que sí, porque también es más actual, ¿no? Como que es más fresca Pampita. Siento que Nicole un poco... Es la palabra. Es de otra generación, ¿no? Como antigua, ya la siento. Además, y nos sigue dejando frases en la farándula argentina como... Vi lo peor que puede ver una mujer. Sí. Nos dejó la frase histórica del marido de Pampita, porque no es moritano. Todos lo vamos a conocer como el marido de Pampita. Sí. Es trascendental, digo. Siempre está en la escena ahí. Estaba comiendo paltas envuelta en una manta de nipollas. En el pal. Esa no la vi. La china con vicuña. Ah. ¿No? Sí. Estamos hablando de ellos. Exactamente. Le vi las tetitas. ¿Se te vienen frases a la cabeza? Le vi las tetitas. Fue un textual. Te estaba bajando la data. Fue un textual que Pampita Ardoain le compartió a uno de sus amigos periodistas, creo que al Pampito. ¿Quién la dijo? ¿Pampita? Ella no la dice, porque ella es una señora. Derecha y derecha. Ella se cuida. Ella habilita ahí. Pero dijo eso que fue ese momento en el que se encontró en ese motorhome. Ah, pero te totas la otra chica. ¿Por qué tetitas? Porque recién se había operado. Ah. Entonces hizo ese comentario medio tan bien como para... No te quedaron, papi. Claro. Están metidas en la farándula. Yo cuando trabajo para este programa, Agustín, te pensás que no lo hago con seriedad. Otra persona que le gusta mucho la farándula es nuestra productora Abasto, que ha dejado pocos comentarios acá en el pronter. Contanos algo de Pampita, Flor. Flor, contanos, déjanos algún dato de Pampita. Mi pregunta es, perdón. Cuando dormimos, toda esta información que no nos sirve para nada, ¿se irá por algún lado? Por los foros, por... No sé. Bueno, por ahí hay gente que le importa. Pero digo, o sea, hay algo del chisme igual que a uno lo enciende un poco, ¿no? Yo al toque pregunté, ¿sabemos con quién le metían los cuernos? Porque, nada, te divierte. Pero a la vez es una información residual. Acá nos están acomodando lo que decimos en el chat y nos pone, es el ex marido de Pampita ahora, porque lo seguimos llamando el marido de Pampita y ahora es el ex marido. Ya hay divorcio iniciado, ¿no? También por lo que vi. Sí, hay abogados de por medio, hay divorcio iniciado. Y, bueno, Pampita tomó la decisión que me parece la correcta, ¿no? Porque siento que él un poco se le acercó para sumar numeritos ahí en su fama y que todos lo conozcamos y meterse en la política. Sí, sí, claro. Fue una hija y dale que va. Digo, fue como un montón la historia. Pero fueron muy rápidos fueron ellas. Rápido, sí. Sí, sí, sí. Con todo. Rápido con todo. Y tenemos más, porque nos queda un último audio, Valen. Ok. Tenemos un último audio. Que vamos a estar visualizando el Festival de Cine en San Sebastián, que se está desarrollando en España hasta mañana. Y así que vamos a ver un poco de lo que ha pasado en ese festival. Vamos con eso. Agárrense ahora los pantalones. En esta edición se hará un homenaje al cine argentino o, como se conoce aquí, la última de Darín. El cine argentino está en peligro. Hay un hombre, Javier Milei, empeñado en silenciarlo. Y yo no quiero desmoralizarle, pero buena suerte silenciando a un argentino. Estábamos escuchando al cómico fernel André Buenafuente en la presentación que dio el cine argentino. Es otro de esos políticos que se ha apoderado de la palabra libertad y la ha despojado de todo significado. Y sí, hijo. La dirección del Festival de Cine de San Sebastián quiere mostrar su solidaridad con la industria cinematográfica argentina ante la situación excepcional que vive con la paralización de muchos de sus proyectos, el vaciado de contenido del INCA y con las medidas que este gobierno está tomando que ponen en peligro el desarrollo, no solo de su cinematografía, sino también de otras manifestaciones de su cultura. ¡Ah, conseñores! Debería darle. Hoy el Festival de Cine de San Sebastián, como manifestación cultural que es, no puede pertenecer al margen del desmantelamiento de una cinematografía nacional por parte del gobierno que además justifica una dictadura militar que asesinó a miles de ciudadanos. Aguanto el cine argentino. Me gusta escucharlo en una española. Nos ponemos un poco argentos y ¡ah, la, no! Y sí, mirá que linda esa película. Bueno, el director José Luis Rebardinos leyó el posicionamiento del Festival de Cine de San Sebastián frente a la situación del cine argentino que está siendo bastardeada y también desfinanciada nuevamente por el gobierno de Milén. Sí, un poco en ese camino de la batalla cultural que el presidente ha decidido, tomar respecto a, bueno, consensos básicos como la producción audiovisual, las universidades, el sistema de prohibición social y jubilaciones, ¿no? Esa es la batalla cultural que él está tratando de dar. Marcando un discurso en el que dice que solo hace cine de Darín, ¿no? Él como que en medio dice que siempre roban los mismos. Es emocionante igual en una instancia así internacional ver gente expresándose en favor de nuestra industria porque eso también habla un poco del reconocimiento en esos lugares a nuestras producciones, ¿no? Totalmente. Sí, es que el cine argentino, como tantas cosas argentinas de nuestra industria, con nuestra impronta, dan la vuelta al mundo y no es joda. O sea, los que estamos por ahí, digo, yo siendo actriz que estoy un poco metida, más que en otros ambientes quizás, es increíble la valoración que tiene nuestro cine, las cosas que se han hecho, digo, más allá de los premios que hemos ganado como de cine argentino y demás, hay un talento y todos hablan en el mundo del cine argentino de lo eficiente que es, de cómo hacemos cosas maravillosas con dos mangos. Realmente, digo, es como un don, un talento que tiene nuestro cine de hacer grandes cosas, grandes historias. Hay guionistas que, del carajo, directores, actrices, actores que han viajado por el mundo haciendo todo tipo de pelis, de series, digo, por algo es ese reconocimiento. Y es de las industrias, o sea, de Latinoamérica, entiendo que es la más importante. Sí. Nuestros cines. No solamente del cine, sino las producciones argentinas porque vos, bueno, si bien vas a participar, ya participaste de la serie La Mente del Poder que va a salir, ¿va a salir la semana que viene? Sí, vamos ahí cerquita. Por Flow y TNT. Y TNT, sí. Bien, ya vamos a estar hablando de eso dentro de un rato, pero quiero mencionar, venís del ambiente cultural, donde está siendo desfinanciado, y no solamente lo saben defender los actores y cineastas, productores argentinos, sino gente de España, de todo el mundo. Es algo a nivel internacional, la defensa de la cultura del cine en Argentina. Sí, porque yendo en la misma línea de lo que venimos hablando, porque, como bien dicen, tiene que ver con una batalla cultural y con algo que abarca un montón de esferas dentro de nuestra Argentina. Hay muchas historias que necesitamos contar y una forma de contar masivamente es a través del cine, de la música, ni hablar, pero el cine, digo, es uno de los grandes instrumentos que tenemos como pueblo, como nación, de contar nuestras historias, de dejar un registro audiovisual de quiénes somos hoy, quiénes fuimos, porque es hermoso también ponerse a ver un clásico del cine argentino de los años 80, por ejemplo, decir, wow, mirá cómo, mirá en la que estábamos en ese momento. Plata dulce, vi hace no mucho. Sí, bueno. También, súper del contexto, ¿no? Exacto, como se repiten las cosas también. Sí, y eso que dice Valen, que es recontra, cierto, lo de la diversidad de narrativas, ¿no? Porque está la película para la plataforma, está la serie de Suar, pero bueno, también hay películas de terror, no sé, se me viene acecha la maldad porque es como medio la mainstream, pero digo, hay muchas producciones que cuentan como dramas locales e historias locales que tienen voz únicamente en la construcción de ese cine, ¿no? No va a venir una plataforma a pagar para que contemos una historia como, no sé, la historia oficial se me viene, ¿no? Es algo que tenemos que producir nosotros. Y que también hacen, no solo a la soberanía en esos grandes rasgos, sino a la identidad propia y a lo que necesitamos como catarsis a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? El cine, como toda arte, es eso también, ¿no? Como metabolizar lo que nos va pasando y dejarlo plasmado y es vital. La función del arte es vital en nuestras vidas, más allá de que uno sea o no artista, que yo creo que en el fondo todos somos artistas porque vivimos creando en nuestra vida e imaginando y haciendo arte de una forma u otra, pero es la forma que tenemos también de eso, de canalizar lo que nos pasa y de que haya un otro que se siente identificado, que a partir de eso se construye otra cosa. O sea, es vital para mí, a mi entender es vital y no puede ser que estemos también planteando. Es fundamental el arte y la cultura del cine argentino. Me había quedado pensando que dijiste que cuando se llama Meldad es mainstream, ¿no? Y se ha convertido, ¿no? Pero digo, por su popularidad, pero la película viene... Vuelveme, si querés. Pero no es del mainstream. No. No viene... Viene de... Es una peli independiente. Es una peli independiente. Es una peli independiente, sí. Pero no es del mainstream. Escaló. Escaló, gracias Valen. Escaló eso, decía, ¿no? Sí. Ah, bueno. No toviendo la película. A mí me encantó. Viene una dimensión mucho más grande que la de otras películas independientes que por no estar tan premiadas en festivales y demás, no adquieren tanta visualización. O bueno, cuando se echa está en Netflix, digo, como una... Está en una plataforma. ...pantalla fuerte. Pero comenzó siendo y es una película independiente. De hecho, el director cuando ganó su premio a mejor película hace poco en los Premios Sur, dijo, no... O sea, este éxito viene después de como 10, creo que dijo, si no me equivoco, 10 películas que filmó que no las vio ni la madre casi. La anterior quizás sí tuvo un poquito más de... Pero digo, de remarla y remarla y no deja de ser esta peli, una peli independiente con, imagino, un bajo presupuesto. Pero que se logró, porque también es eso. El cine argentino, como mencionaba antes, se valora en ese sentido de... Che, con dos mangos se hacen cosas increíbles, porque a veces no es. Hollywood. Bueno. Necesitás una, dos locaciones, dos, tres buenos actores, por decirte, y una buena historia para contar. El guión, gente. Y lo ingenioso del guión. Y ya. Hace poco se estrenó por Nivelado 2. Sí. Que dijeron que el presupuesto fue muy acotado para otras producciones. No lo empezaste de bueno. Es espectacular lo que hacen con un bajo presupuesto. Y lo hacen acotado. Todo el desarrollo y el guión de Pirozaski para felicitarlo. Bien. Vale, ¿te gusta meterte eso del tema de los guiones? Sí. De hecho, ahora, bueno, ya hablaremos más de La Mente del Poder, pero estuve trabajando como colaboradora autoral con el equipo de guionistas. Me vas a contar. Muy bueno. Está muy bueno. Bueno, vamos a un bloquecito, porque ya son casi las 7 de la tarde. Ah, no. En breve, viene nuestra columnista de redes y tecnología a contarnos un poco de por qué se prohibió Twitter en Brasil. Así que vamos a tener acá sentada con nosotros a Mora Vázquez. En un ratito. Quédate, no te vayas. Quédate sentado. Andáte a hacer el mate y volvé para seguir escuchando de otro planeta. Voy a empezar a salir con un árbol para que ya no me dejen tirado. Olvidarme de todo a cada rato para que ya no duela tanto. Las plantas crecen por se hundirse a poco. Lo que dijiste, si me disparó. Siento que me estoy perdiendo de algo, solo por no estarte preparado. Voy a empezar a salirme de esto, dos minutos más y ya estoy muerto. Sé que te molesta que hoy esté tan bien. Todo este desierto va a desaparecer. Voy a empezar a salir con un árbol para que ya no me claven tanto. Siento una espada rozándome el alma. ¿Cómo llegamos a todo esto? Yo quiero saber cuál es el final. Una ola que nos tire abajo. Siento que me estoy perdiendo de algo, solo por no estar tan preparado. Voy a empezar a salirme de esto, dos minutos más y ya estoy muerto. Sé que te molesta que hoy esté tan bien. Todo este desierto va a desaparecer. Estas plantas mueran ante como los otros por dentro. Ya no encuentro un ejemplo para decir lo que siento. Quisiera que fuera distinto, pero acá yo nunca decido. Ya no creo que esto crezca, al menos eso dice el resto. Dejé mi lado atento pa' perderme en un sueño. Otra vez me siento sola, pero es algo bueno. Correrme de todo esto pa' quererme de nuevo. Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de atención primaria en Paraje Pavón en General Lavalle. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Compartimos todo en Facebook. Arroba la UniOK. En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Get ready with me para empezar el día junto a la UNED. Me levanto, me hago el skin care y a las 8 entro al streaming al toque porque arranca cuenta regresiva con Rocío Inglaterra. Son unos copados bárbaros porque te cuentan qué onda y cómo va todo antes de salir de casa. Me preparo unos mates, termino mi make-up y salgo a la vida con la UNED sonando a mi YouTube. A eso de las 10 me tomo el bondi y tengo suerte mientras arranca la cúpula. Mi cargo de la risa con la Uche Garto mientras la gente me mira como diciendo, ¿y esta de qué se ríe? Y yo me señalo los auriculares. A las 12 se viene la previa del almuerzo. Así que tomo los últimos mates de la mañana. Y voy con Hudson del churrasco a la siesta directo y sin escala. Son una banda hermosa. Ahí están, Lucho, Dani. Y ahora, y ahora se incorporó Flor. Bueno, nada, eso. Así es la mañana de la UNED. Sumate vos también a este streaming del amor. ¿Nos vemos? Nos vemos. Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitás, acórdate de cerrar la canilla. Sumate hoy a nuestra comunidad. AUSA. Por una nueva cultura del agua. 221-422-3527 Línea Comercial de Provincia Aprovecha nuestros medios AM1270, FM1, redes y la web Dale más presencia a tu empresa Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia en Provincia Que te banca La Provincia de Buenos Aires avanza con la puesta en valor De la Ruta Provincial Número 4 en Lomas de Zamora y Almirante Brown Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ¿Qué diría tu canción de primavera? La UNE ¿Qué diría la promesa de un sol radiante? Y un reverdecer, pero también algunas tormentas Primavera de canciones La UNE La UNE La UNE La UNE Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Trajo las hojas que, la verdad, hermosos apuntes, si querés. No sé si podemos poncharlo en la pantalla. ¿Qué prolijidad? ¿Una prolijidad? Datos, números. Empiezo bien y después, bueno, buenas gente, ¿cómo están? Lo dije, saludé, equipo, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Por acá muy bien andamos. Bueno, me alegro. Bien, yo también, muy bien. Contenta del tema de hoy porque la verdad es que me resulta un tema muy interesante. La verdad es que sí, es gracioso. Soy la columnista de Cultura Digital y escribo más. No, pero bueno, tengo todavía... Paragógico. Sí, es como la lectura. La lectura también me gusta mucho más papel que digital. Hay cosas, viste, que uno siente que las retiene más así. Sí, me pasa lo mismo. Sí, sí. Siento que al diario no compran, o sí. No, pero en la transcripción retengo mucho más que en la lectura o subrayando un PDF. Totalmente de acuerdo. Bien, el tema que tenemos para hoy es Brasil versus ex, ex Twitter. ¿Qué pasa, un partido de fútbol? ¿Dos seleccionados? Es un partido de fútbol, esta contienda viene, pero terrible el tema. Bien, tenemos para contar que esta disputa viene hace rato. Pero está bueno tener en cuenta que, por ejemplo, Brasil no es la primera vez que hace un bloqueo a una plataforma. Ya sucedió allá por el 2014-2015 con WhatsApp, que estuvo bloqueado unas 12 horas. ¿Esto por qué? Porque estaban investigando cuestiones sobre el narcotráfico y WhatsApp se estaba negando a brindar información que era súper importante. Se pasó ese bloqueo. De hecho, después, bueno, a partir de esto, en el 2014 se genera el marco civil de Internet, que es una ley en Brasil. Que está buenísima, que básicamente es para poder tener la posibilidad de que a partir de órdenes judiciales puedan intimar a los dueños de las plataformas, a los proveedores, a que brinden información en caso de ser necesario. Bien, entonces... Recordemos, perdón, Mori, que las figuras de estas plataformas tienen esta figura como de intermediarios. ¿No? Como que los lava de toda culpa y responsabilidad respecto a qué pasa con los contenidos que circulan en sus plataformas. Totalmente. Las regulaciones, en general, son un tema de disputa muy grande, sobre todo porque, bueno, como sabemos, están situadas en otros países como Estados Unidos o como lo puede ser China. Entonces, la verdad que apelar legalmente es, por ejemplo, un bardo, por decirlo en criollo, porque tendrías que ir hasta Estados Unidos, en las oficinas de allá. Ha habido varios casos, me acuerdo el del jugador de fútbol, que ahora no me sale el nombre, pero que había subido esta historia poniéndole enero a un amigo, le bajaron la historia. Digo, estas cuestiones, bueno, uno piensa, ¿y a dónde apela uno a estas cuestiones, no? Bueno, volviendo a la situación Brasil, esto, bueno, como les decía recién, no surge de la nada. Esto ya empezó entre 2020 y 2023, el Tribunal Supremo Federal de Brasil ya venía haciendo, tenía como unas líneas, inició tres investigaciones penales distintas, tres líneas diferentes de análisis. La primera vinculada con la investigación a la desinformación, a las noticias falsas, a las fake news. La segunda línea tenía que ver con la investigación de grupos organizados e individuos que manipulan el discurso y, en este sentido, su participación en plataformas digitales, allá conocidas como Milicias Digitais. ¡Ay, qué lindo ascento! Suena muy lindo. Son las... Pero esparrama mierda, moriré. Mierdiña. Totalmente. Milicias Digitais. Milicias Digitais, que son estas milicias digitales. Y la tercera línea tenía que ver con los individuos y grupos involucrados al ataque en el Congreso en el 2023 en Brasil. Vamos a contar un poco, bueno, ¿qué son estas milicias? Estas milicias son digitales, son de la otra derecha. Básicamente se organizan vía plataformas como, por ejemplo, EX y que lo que tiene de similar, por ejemplo, en su momento con lo que pasó con 4chan y en Estados Unidos con Donald Trump, es que se organizan vía red, vía el territorio digital, para luego tomar acciones reales en el territorio público. Estas milicias digitales, bueno, sin ir más lejos podemos mencionar que estuvo involucrada una persona de nuestro país también en estas investigaciones, quien es el señor Fernando Cerimedo, que es asesor legal de Javier Milley y participó en la campaña de la mano de la libertad de avanza en elecciones. Esta persona estuvo involucrada, digamos, lo que él hizo fue toda una campaña del miedo a partir de fake news, digamos, con el hashtag Brasil fue robado, hizo un video en YouTube con un montón de información falsa, acusando fraude electoral cuando gana en el 2022 para el 2023 Lula. Entonces, bueno, tenemos personas involucradas que no nos sorprende realmente porque el señor presidente Javier Milley lo vemos cada tomando mate con Elon Musk prácticamente todas las semanas. Y también reproduciendo fake news. Totalmente, bueno, pasó con lo de Córdoba, sin ir más lejos ayer. Tirando datos respecto a la gente que él creía involucrada que el Ministerio Público de Córdoba desmitió. Sí, terrible. La verdad, y eso no es nuevo todo el tiempo, todo el tiempo está replicando cosas completamente fuera de lugar. Y mentiras, por sobre todas las cosas. ¿Tiene sentido entonces que el asesor legal sea Cerimedo, como decías, investigado en Brasil? Totalmente. Él estaba siendo investigado porque en YouTube, en este video y en estos hashtags que él impulsa, de alguna manera los bolsonaristas se agarraron de un montón de las cosas que él decía para promover el ataque al Congreso el 8 de enero del 2023 en Brasilia. Que, bueno, Flor, si quiere pasar tengo un pequeño videíto de lo que fue el ataque al Congreso. Esto es de público conocimiento, pero bueno, un breve recordatorio de lo que fue. Dale, vamos a verlo. Claro, era parte de la derecha que no reconocía la victoria de Lula, ¿no? No, totalmente. Se acusaba de fraude electoral. Y esto, bueno, es... Claro, y los argumentos tomados de... En gran parte también promovidos. Claro, de fake news. Exactamente. En gran porcentaje, ¿no? Sí. Bueno, eso es solo como una breve imagen. Podemos ver acá las manifestaciones, la gente entrando a los edificios públicos, a las oficinas, la policía en un principio no pudiendo contener la situación. Movilizaciones convocadas a través de la red social de Twitter. Mucha de esta gente se iba diciendo, bueno, nos encontramos entre puntos, vamos a romper, básicamente era romper. Sí. La consigna era vandalizar el estado de donde se encuentra... Sí, bajo la consigna de fraude electoral. Exacto. Que paraba, digamos, algo que ponga más en juego a la democracia. Estas milicias, justamente, son lo que promueven sobre la desinformación, la fake news, cuestionar el sistema democrático. De hecho, se acusó de un intento de golpe de Estado, sin ir más lejos. Entonces, bueno, después, a partir de este suceso, es que empieza toda la contienda por la investigación de estas cuentas en ex que promovían este tipo de información. que el Tribunal Supremo Federal de Brasil, liderado por el juez Alexandre de Moraes, nombre que vamos a haber escuchado mucho en el último tiempo, porque también podemos pensar en esta disputa con muchos titulares. Tenemos dos personajes muy picantes, muy importantes, como lo son Alexandre de Moraes y Elon Musk. Y también lo podemos pensar realmente como una disputa entre las plataformas digitales y los Estados soberanos democráticos, que es un tema que viene en el último tiempo más que nunca, digamos, esto yo otras veces que he venido a charlar, hablamos mucho sobre esta cuestión de las regulaciones, de las normativas, las distintas posturas a nivel geopolítico, de China, de Estados Unidos, de la Unión Europea. Entonces, es súper importante que países como Brasil y que todos los países empiecen a hablar y a disputar estos temas. Sí, y también resaltar el rol que ocupa el Estado en todo esto, porque es un rol fundamental que interviene empresas privadas, es así, son empresas privadas que no tienen ningún ente que regule lo que hacen las fake news, el contenido que reproducen, y alguien que tiene que regular eso, porque si no, termina siendo cualquier cosa, termina siendo un lugar donde se fomenta la violencia, donde se fomenta la discriminación, la xenofobia, cualquier tipo de discurso que no tiene ningún tipo de regulación. Y, bueno, termina pasando esto, lo del golpe militar en Brasil, y después miles de cosas más que suceden a nivel mundial que no hay ningún control. Sí, que encima recordemos que Twitter, menciono particularmente Twitter, porque antes de convertirse en ex, que tenía otros dueños, tenía unas normativas muy diferentes a las que tiene desde que asume Elon Musk la plataforma y el rol que ocupan, digamos, los discursos. Se habilitó todo, realmente todo, cualquier cosa, vos encontrás cualquier cosa en Twitter. Y no hay censura, no hay normativas firmes o sólidas para poner un marco de contención de esto, si, esto, no. No, se puede todo, básicamente es el libre albedrío. Mori, está buena esta distinción que haces, decís como, bueno, hay dos figuras, está Elon Musk, está de Moraes, este juez, pero en realidad terminan siendo empresas, megacorporaciones contra Estados soberanos. Esta semana, o la semana pasada, si no me equivoco, sucedió. No, acá en el juicio por el magnicidio a Cristina, que en el juicio transmitido por YouTube, cuando se le estaba mostrando el arma para que los acusados, si no me equivoco, hagan reconocimiento del arma con el que había sido, bueno, con el que se había dado la situación, estaba siendo transmitido ese juicio por YouTube y YouTube, cuando presentaron el arma, cancelaba, cortó la transmisión y bajó la transmisión. Y ahí es como, bueno, o sea, una empresa privada como cortando una transmisión de un juicio público, que es esto que vos decís, ¿no? Che, bueno, el Estado soberano, ¿dónde queda con ese poder de plataformas? Totalmente. Entonces, bueno, volviendo un poco a la cronología de los sucesos, a lo que nos compete, venimos con esta previa que hablábamos de que, bueno, estas tres líneas de investigación vinculadas con el ataque al Congreso, vinculadas con las milicias digitais, vinculadas, es terrible. Es que es tierno el nombre, aunque es terrible. Es tierno, es muy tierno. Todo lo que digamos en portugués está como a ternura, pero no. Y eso nos lleva a una disputa súper picante entre estas dos figuras que mencionábamos, Alexandre de Morales, el juez, y también, bueno, Elon Musk, que yo supongo que es de público conocimiento, pero para quienes no lo conozcan, es la persona más multimillonaria del mundo, dueño de tres empresas súper importantes, como, bueno, lo son ahora X, Tesla, y también su empresa proveedora de servicios de internet, Starlink. Starlink. Que es importante porque también entra en la contienda. En abril del 2024, es decir, en abril de este año, de Morales ordena, que ya lo había hecho en una primera instancia, la suspensión de estas cuentas que estaban promoviendo este tipo de discursos. Y primero, Musk accede, no muy contento, pero luego se le ordena a Musk cerrar estas cuentas de extrema derecha, bloquearlas, a lo que básicamente se niega rotundamente y acá empieza una serie de disputas que es muy loca porque son twittardos. Literalmente, él, su contienda es a partir de los twittardos. Se maneja la traje de Twitter. Total. Igual que el presidente también. Sí, que yo le digo diciendo Twitter. Muy poco serio todo, ¿no? Es ex, pero la verdad que en el colectivo popular e imaginario de la gente es Twitter. Sí. Entonces, bueno, Musk se niega y lo que hace es algo completamente terrible que vos lo mencionabas también, que es la destitución de la representante legal de X en Brasil y cierra las oficinas de X en Brasil. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la legislación brasileña exige que las empresas extranjeras tengan una representación legal en el país. Esto es muy importante. Si lo impone la legislación del país, entonces a partir de esto que sucede, de Moraes le da un plazo para que esto se restituya, no se cumple y a partir de esto es que se desencadena la prohibición de la plataforma, efectivamente. O sea, venimos como con una disputa que encima es importante mencionar que las contestaciones que hace Musk no son a través del canal y de mecanismos judiciales, son a través de Twitter. Tenemos, de hecho... Es fanático. Sí, hay una imagen que tenemos también sobre uno de los tweets para que lo podamos ver de las contestaciones de Musk. Pero eso no tiene ninguna validez legal, claramente, pero fue una herramienta también para... Fue una herramienta para la justicia. Exactamente, fue una herramienta para la justicia. Bueno, y podemos ver que dice, es una respuesta a un tweet de alguien diciendo por qué si hay un montón de plataformas en Brasil, además de X, por qué se decide agarrarse en la disputa contra X. Y tenemos a Elon Musk que dice... Básicamente, bueno, se están quejando de la política ilegal y encima del dictador Voldemort. O sea, esto está hablando de Alexandre de Moraes que lo compara con Voldemort, villano de Harry Potter. O sea, encima, banalizando, payaseando, burlándose completamente de la situación. Claro, con ese, un juez de la Corte Suprema de Brasil. Exactamente. Un circo, este planeta. Circo, totalmente. Es decir, lumpen. Le dijo dictador al juez. Le dijo dictador y Voldemort. O sea, es una locura. Dictador de Voldemort. Claro, porque dictador ponele, pero Voldemort. O sea, raro. Eso para la faróngula de Twitter. Se parecerá físicamente, ¿no? Es pelado. Es pelado. Sí, lo único. Pero Voldemort... Pero no es parecido. No, y con la barba hasta el piso. Ah, no. Tú y Carlos. Es el que tiene la grita. Dictador. Me van a matar los fans de Harry Potter. El nombre de Harry Potter. No, Voldemort. Sí, sí. Creo que era Voldemort. Y cuestión que a partir de esto, que se desencadena la previsión de la plataforma, Deu Moraes decide bloquear. Porque además, él, y lo más, venía instigando también por Twitter, berretineando lo que se dice, diciendo como, bueno, si la van a bloquear, entonces instigando a la gente a usar VPNs, otra cosa que no se olvide, porque vamos a mencionar, es muy importante, usando VPNs para evadir, digamos, la localización. Las VPNs, entre otras cosas, se utilizan también, por ejemplo, para que tu ubicación se disfrace como la que está en otro país. Entonces, de esta manera, si Twitter estaba bloqueado en Brasil, mediante el uso de una VPN, vos podrías acceder fingiendo que estás en Argentina y entrando de todas maneras. Entonces, también acá lo que tenemos, lo que sucede es, bueno, promoviendo esto y también promoviendo, diciendo que la gente que tenga el servicio de Starlink igual va a poder entrar mediante Starlink a EXP. O sea, pasando por arriba completamente de la justicia brasileña. La Corte Suprema, el Tribunal Supremo Federal de Brasil. Es una locura. Entonces, ¿qué hace de Moraes? De Moraes lo que hace es bloquear y congelar las cuentas financieras del servicio de Internet por satélite Starlink y de EXP. Qué envidia, che, un juez que la activa, loco. De Moraes fue a fondo. De Moraes fue completamente a fondo. Por todo fue. Completamente a fondo y sin ir más lejos el bloqueo que efectivamente después sucede porque estamos hablando de que todas estas evasiones que viene haciendo la justicia lo que generan son multas por evasión de la solicitud de la suspensión de las cuentas. Entonces, lo que se fue generando fue una multa de 3,29 millones de dólares para... Y lo más que no es absolutamente nada. Es un vuelto. Estamos hablando que la persona con más plata del mundo realmente le significa un vuelto. Sí. Entonces, a partir de esto es que efectivamente el 30 de agosto se hace efectivo el bloqueo del uso de EXP en Brasil. Si yo entro a Twitter Brasil, si estoy en Brasil y entro a Twitter desde mi VPN de Brasil, no puedo. No, ahora vamos a ver por qué. Ah, bien. Ahora vamos a ver por qué. Adelante. ¿Y hasta cuándo se sabe? ¿En un plazo? No, por ahora no tenía plazo. Digamos, el tema era que bueno, empezaran a respetar un poco lo que estaba pasando, ¿no? Sin ir más lejos. Bueno, de hecho podemos ver una breve entrevista que se le hace a Lula unos días antes de que se haga efectivo el bloqueo. Que bueno, obviamente está hablando en brazuca, pero se le entiende perfectamente, la verdad. Vamos a hacer la traducción en vivo. Sí. Ah, listo. Cualquier ciudadano del mundo tiene que regirse mediante la Constitución y las leyes de Brasil. Si la Suprema Corte toma una decisión, un ciudadano tiene que cumplir con esto. No puede tomar otra actitud, completamente desafiante. ¿Por qué? Porque tener mucho dinero no te hace ser una persona exilida de las leyes de Brasil. Él no puede ficar ofendiendo a los presidentes, ofendiendo a los diputados, ofendiendo al Senado, ofendiendo a la Cámara, a la Suprema Corte. ¿Quién se piensa qué es? Dice Lula. ¿Quién se piensa qué es? Y algo que resume básicamente toda esta entrevista, que si querés, Flor, la podemos ver en otra imagen, que es un tuit que resume básicamente lo que dice Lula, que tiene que ver con que, bueno, esto que veníamos mencionando de quién carajo se cree que es este tipo, que traducido abajo todo, ciudadano que invierte en Brasil, está sujeto a la legislación y a las constituciones brasileñas. Solo porque tenga dinero no significa que pueda hacer lo que quiera. Debe aceptar las reglas del país y respetar la decisión de la Corte Suprema. Este no es un país con complejo de perro callejero. Es muy claro lo que dice y también está bueno aclarar, porque a veces uno enlacía así vueltas de información, viste, bueno. La Corte Suprema lo que estaba pidiendo era el bloqueo y la información de determinados usuarios, que eran pocos, investigados en una investigación, valga la redundancia, penal. Penal y que encima estaba llevándole adelante la poesía federal brasilera también. Nada tiene que ver con la libertad de expresión o la censura. Ahora vamos a hablar de la libertad de expresión porque ese tema es muy interesante alrededor de todo el caso y ahí vienen las VPN, vienen Starlink, se unen todos los caminos en la libertad de expresión. Antes de leerle un comentario que nos ponen acá en el chat de YouTube, vos que estás del otro lado, dejános un comentario, nos ponen Lali y Lula la próxima fórmula para el latinoamericano. Me encanta, también una picante, Lali con el video que sacó y el tema que sacó, fanático muy bueno, los invito a verlo porque es muy divertido realmente. Entonces aquí lo que nos lleva es a, si bien hay una, hubo en estos días, hubo novedades respecto a la cronología hasta que venimos haciendo de lo que sucedió, es importante que hablemos de la libertad de expresión. Es muy importante porque ese es el discurso que usan del lado de la ultraderecha justamente para deslegitimar todo lo que viene pasando. Excusándose en la censura, en la libertad de expresión, entre otras cosas. Bueno, tenemos que hablar que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. La libertad de expresión debe ser ponderada con otros principios también. Estamos hablando de la protección del Estado democrático, de la protección de la legitimidad de las elecciones y en Brasil, como en un montón de lugares, de la discriminación en todas sus formas. Que era parte, o sea, estos tuits, sin ir más lejos, estaban justamente promoviendo todas estas cosas. Era un atentado a la democracia, hablando de elecciones fraudulentas, haciendo una instigación a un golpe de Estado, como lo fue en el ataque al Congreso, que ya vimos. Entonces, estamos hablando de la libertad de expresión. Y además hay que entender que una plataforma como EX, igual es acá el tema que a mí me interesa mucho. Hoy los invito a ver un conversatorio que está en la página que se llama Observacom, si no me equivoco, Observacom, que es un espacio en el que se hablan un montón de cuestiones vinculadas con la temática legal de estos casos, que es muy interesante porque montones de personas de distintos países estaban charlando. Hay algo que se llama la tesis tripartita, que es como para analizar, que son tres estándares distintos para analizar el caso. La legalidad, el fin legítimo y la proporcionalidad. A mí me interesa mucho que hablemos de la proporcionalidad, porque el debate se da en si es proporcional la medida de bloqueo de una aplicación. ¿Por qué es importante hablar del tema? Estamos hablando de un país que es un país con el quinto mayor número de usuarios en Internet, con 22 millones de usuarios de X ahí en Brasil. 22 millones de usuarios. Y viven mucha gente en Brasil. Es una locura, viven mucha gente en Brasil. Entonces, es muy importante que hablemos de esto también, porque, bueno, hasta cierto punto la discusión que se abre también es que X es, como yo muchas veces he mencionado, la famosa calle digital, es un espacio de disputa donde se genera sentido común, donde se ponen en debate un montón de cosas, y que es en primera instancia de las plataformas a las que más se habla y se dispute realmente de política. Mucho más que Instagram, mucho más que Facebook, es la plataforma donde los políticos se expresan, donde la gente se expresa sin ir más lejos. Nosotros estamos hablando en nuestro propio país de un gobierno que por primera vez hace uso de las plataformas y de la comunicación digital más que nunca. Claro, en todos los países termina siendo como un canal oficial Twitter. Nosotros tenemos la particularidad de que, bueno, Javier Milley, nuestro presidente, lo hace como más oficial todavía. Pero todos los países, las organizaciones, yo pienso en la FIFA, la Organización Mundial de la Salud. O sea, Twitter termina siendo un canal oficial de las organizaciones de comunicados. Totalmente. Porque lo son las plataformas digitales en el día de hoy, es un medio de comunicación masivo. Porque es a través del cual la gente en general se informa también. O sea, no se puede negar eso ni podemos corrernos de esa realidad. Y las nuevas generaciones, pero iré a hablar más que nunca. Hasta yo misma. O sea, realmente, excepto por noticias puntuales que tenga ganas de buscar y profundizar, la mayoría de las cosas me las entero en X. Y sí. Lo cual, ahí, bueno, abrimos otro debate de las burbujas de ocio, que se vincula básicamente con el tema de que, a nivel algorítmico, también uno se empieza a intoxicar porque te llenas de cosas que solamente lo que hacen es reafirmar lo que vos ya pensás. Entonces, tan abierto el discurso y el debate no es porque cosas de las que vos no estés de acuerdo, medios que no te van a aparecer si vos no salís a buscarlo. Sí, sí, tantas que no te enterás porque estás del otro lado. Totalmente. Y acá lo que pasa en esto que hablábamos de la proporcionalidad, bueno, teniendo en cuenta esto que mencionábamos, de que X es una plataforma de un espacio público de opinión, de información, de acción, de la política, tenemos que hablar de que las medidas que se toman... Bueno, otra cosa súper interesante para hablar de la libertad de expresión es que Elon Musk, el residente de Estados Unidos y uno de sus grandes referentes, Estados Unidos, que se la da como el país de la libertad y de la libertad de expresión, está en una contienda particularmente con una empresa por lo que viene pasando con TikTok, que sin demasiado sustento real al respecto, están queriendo censurar TikTok porque dicen que... Lo quieren prohibir. Lo quieren prohibir porque promueve y tiene una influencia comunista en los jóvenes, porque, como sabrán, TikTok es de China. Entonces, bueno, medio que ellos están en la misma lucha, esto es siempre, viste, cuando te conviene y cuando no te conviene, dime quién eres, qué es y te diré qué opino. Es lo que le pasa, de hecho, a Elon Musk con ex, con India y Turquía, que son países que, por ejemplo, han tenido solicitudes de bloqueo a parar con Twitter y otros montones, hay un listado enorme de países en los que está prohibido por cuestiones que ya sabemos de ideológicas y religiosas y que, o casualidad, no ha demostrado demasiados problemas para accionar enfrente a estos otros países, pero cuando se enfrenta aún la potencia como Brasil, que tiene un Estado sólido, que no es otra derecha, que está buscando en estos términos la soberanía a nivel digital y en esta contienda, es que, casualidad, que se la viene agarrando tanto, que mete estos tuitardos, es un tema para pensar. Y acá lo que viene muy importante de la proporcionalidad, lo que hablaban en este conversatorio, estas personas que a nivel legal y jurídico saben mucho más que yo, es que proponían esta idea también de que, teniendo en cuenta que, bueno, el sistema interamericano de derechos humanos habla un montón de la libertad de expresión y se menciona también, también en el marco civil de Internet, esta cuestión de que es como una medida muy extrema bloquear una plataforma de un país, es una medida súper extrema, pero no imposible. Y teniendo en cuenta el historial que venimos mencionando, no nos llama la atención que esta haya sido la última instancia a tomar. Acá, ¿cuál es el problema? El problema es no solamente el bloqueo de ex, que acá además se abren otro montón de discusiones que tienen que ver con, bueno, la censura, la libertad de expresión, pero la gente se fue a un montón de otras plataformas como Threads y otra que se llama Blue Sky. Digo, o sea, hay alternativas para el discurso, entonces, a ver, tanta censura no hay, porque vos tenés otros canales y otras vías para seguir expresándote. Sí, y expresate en la vida real también, no solo en las plataformas digitales. A través de una red. Además, te podés seguir expresando igual, digo. Totalmente, totalmente. Y ni hablar de la gente que camufla su identidad para decir las barbaridades que quiere a través de estas plataformas. Pero bueno, totalmente. Bueno, cuando quieran hablamos de ese tema, que es súper interesante también. Bill Chung Han, que es tipo top analista de los últimos años, habla un montón de esta cuestión del anonimato, del enjambre, de cómo te escudas y decís un montón de cosas que no dirías en la vida real, si no fuera porque están estas plataformas justamente en la que uno se puede hacer del anonimato. Entonces, otra cosa, bueno, muy interesante, que yo les comentaba, es que volviendo al tema VPN, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí volvemos a las VPN. Lo que ellos hicieron, además del bloqueo a la plataforma, fue generar una medida que está vinculada a que si los usuarios hacen uso de una VPN para evadir esta medida y querer usar de todas maneras X, van a tener por día una multa de aproximadamente 9000 dólares. ¿9000 dólares? Bueno, le va a salir caro a ellos que quieran usar. Bueno, y por lo redondiemos. Vamos a redondear. Y acá, esto es muy interesante, porque acá cuando estamos hablando de esta cuestión de la proporcionalidad, lo que se pone en juego también y que es es la criminalización de los usuarios. Es un despropósito esto. Esto es un despropósito porque se está cambiando el objeto del sujeto del juicio. Esto cambia y deja de ser X y deja de ser Elon Musk y de repente estás penalizando a la gente. Caemos en la volteada todos. Va, ellos, ¿no? Brasileres. Exactamente. Y esto es algo muy importante, porque acá medio que sí se van al carajo, porque esto es inútil y peligroso. Porque ahí sí se te pone de culo medio país. Mora, no hiciste un repaso espectacular de lo que ha pasado en Brasil. La verdad que me quedó más claro de lo que he leído en medios que me he informado y también a través de Twitter que me informó bastante, pero creo que me quedó mucho más claro con todo esto que nos trajiste. Así que muchas gracias. Hago un redondeo final. Sí, por favor. Hago un redondeo final que tiene que ver básicamente con que con que pagó la multa. En esta misma semana se pagó la multa, se restituyó a un representante legal y ahora él está diciendo, bueno, desde Brasil descongelaron las cuentas bloqueadas financieras de Starlink y de Ex, pero todavía no se levantó el bloqueo al acceso de los usuarios a la plataforma. Perdón, y la pregunta que yo te quería hacer es, y aparte de pagar la multa, Twitter, ¿vio la información que solicitaba la Corte Suprema o todavía no? ¿De los usuarios? ¿De los usuarios? El bloqueo de los usuarios, sí. Sí, eso es lo que tiene que hacer. Bien, perfecto. O sea que si Ex vuelve es con esas cuentas bloqueadas y supongo que cierto cuidado a partir de ahora, quiero creer, aunque sea un vuelto a la multa para Musk, no sé, digo, pensá lo que vas a hacer. Sí, tuvo que regular, digamos las cosas como son. Sí, tuvo que regular. Pero esto también pasa porque, y no me quiero seguir extendiendo igual, pero pasa porque Brasil es una potencia mundial que tiene un peso en el mercado que es recontraficante, no sé en otros países si reculan así. No, ya diste ejemplos de que no, no le importó mucho otra censura. Bueno, agradecerte, estuvo espectacular este repaso que hicimos de la disputa Brasil vs. ex Twitter, así que muchas gracias. Como me gusta, y esto creo que es bien argentino, nos despedimos con un gran aplauso de Mora de esta columna que hiciste. Fue fantástica. Así que mandale un corte, Emi. Porque la angustia te invade en esos lugares donde se te presentifica el vacío, ¿no? Pará, andá despacio, David. La angustia te invade y es una mezcla como el sentimiento del vacío. Siento que convoco a mi fantasma que si bien en mi ex pero no encontró su alma. Calma, real que no es pa' tanto, curada de espanto, como en The Walking Dead yo moro y me levanto. Creo que estoy viva de casualidad, tanto que me pierdo no puedo encontrar. Hay cosas que no entiendo de esta sociedad, tú enloqueciendo gritan dipa. Voces muy crueles, creen que se lucen, pero no la has hecho, la panza cruje. Lo expliqué mil veces por querer que la dibuje. En un tiro salto, hermano, no hace falta que me empujes. Decime cuántos somos que ya rompimos todo. Decime cuántos somos que nos rompimos solos. En tu propio Brexit, modo ruso sin lexi No encontraste bestia en la soledad Jugarla de imbécil, solo te hace dócil Para alguna inútil que te usa y sepa Vida solitaria, pero extraordinaria Ese es el poder del Kamehameha Gente visionaria, loca pero sabia Labio muy siniestra y se borró de acá No me tomes nunca, muy en serio Yo tampoco resolví el misterio No encontré ningún santo remedio, no, no Cosa que me llevo al cementerio Sime cuántos somos Ya rompimos todo Decime cuántos somos Que nos sentimos solos Decime cuántos somos Que no morimos solo Quater de que me llevo al cementerio No me sostengo que salvia ¡Gracias! Cuando te toca el viento Estás en la UNE Estás en la UNE Es un montón En la UNE En la UNE Estamos arriba todo el año La UNE La UNE Te banca Te banca Atención, atención Tenemos que prevenir el dengue Y para eso ¡Hay una sola manera! ¡Aaah! En la provincia de Buenos Aires La prevención es todo el año Sin mosquito no hay dengue Ingresá a gba.gob.ar Barra dengue y conoce más Gobierno de la provincia de Buenos Aires Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense Porque podés pagar tus servicios Porque tenés beneficios en comercios adheridos Y también podés transferir plata a quien quieras Cuenta DNI ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro Porque todo lo que tienes es bien guau ¿No? No entiendo nada de lo que dices Cuenta DNI Pero estoy totalmente de acuerdo Cuenta DNI El mejor amigo del bonaerense 221-422-3527 Línea comercial de provincia Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia en provincia Que te banca La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social Ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses Gobierno de la provincia de Buenos Aires Lo que pensás Suena en la radio Decílo Comentalo Lo que quieras expresar Soltalo Agenda nuestro WhatsApp 221-508-2447 Decí Decí lo que quieras Lo que quieras Provincia 97 Une Apostar la plata de tus viejos No da Apostar todos los días No da Perderte la juntada No da Viciar con las apuestas No da Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas Dejarlo solo No da Llama al 0800-222-5462 Gobierno de la provincia de Buenos Aires ¿Qué diría tu canción de primavera? La une ¿Qué diría? Mi canción de primavera diría alegría, felicidad Pero también diría tardecita También diría Los mejores perfumes Y las mejores imágenes de esta ciudad hermosa que tenemos Llena de árboles Primavera de canciones La une Te banca De otro planeta Un programa De Agustín Lasta los viernes De 18 a 20 Siendo las 19 y 40 Continuamos con más de otro planeta Después de haber escuchado de la fantástica columna que hizo Mora Vásquez Acerca del momento social que está pasando Brasil con Elon Musk Y ahora sí nos vamos a meter a charlar un poco A conocer más a Valentina Cañete Cañete Cerati Claro que es muy largo Pero está bueno pronunciarlo completo Exactamente Y pronunciar bien Cañete porque es un apellido difícil Que siempre es Cañete No, me confundo Cañete con Cañete Eso me pasó Lo venía pensando y dije Cañete Cañete es más popular O sea es un apellido más común Y en general siempre yo ya es como que dejo a la gente que escriba Cañete Porque bueno Ah la gente te escribe Cañete directamente Muchas veces sí Tengo así como recibos cosas que es Cañete Y bueno Mientras no sea un problema legal Para mí está todo bien Así que bueno Volviendo un poco Valen De lo que veníamos charlando Del tema de la cultura Que está siendo bastardeada Que bueno ahora vos estás produciendo Que te gusta el tema de los guiones Contanos un poco de todo ese mundo en que te metiste ¿Cuándo fue que llegaste al cine? Y bueno empezaste también en la televisión Con Código Viaje Sí, yo estoy de actuación desde los 11 años Acá en La Plata Soy platense Ahora vivo en Capital hace unos años Pero siempre muy vinculada al arte y a lo artístico También canto Bueno tuve varios proyectos artísticos Y el año pasado tuve el honor El placer de ser parte del equipo de guionistas Trabajé como colaboradora autoral en esta serie Que se estrena pronto Que se llama La mente del poder Que la van a poder ver a partir del domingo 6 de octubre A las 22 horas por la pantalla de Flow Y TNT Fue un proyecto que inició mi novio Mi pareja, el papá de mi hijo Pablo Flores Con su socio Nico Mellino Que son amigos también Una idea un día tomando mate en la pileta Se les ocurrió como una sinopsis de un guion Y así empezó todo hace muchos años atrás Y bueno hoy es un hecho concreto La mente del poder Bueno ya se está promocionando por todos lados Y pronto se viene el estreno Y bueno si bien me encanta escribir Y siempre escribí Nunca me había metido en ficción Hice algunos cursos y demás Pero bueno fue aprender haciendo Como el periodismo básicamente Y fue hermosa la experiencia Y después como tuve un personaje En La mente del poder De repente me tocó actuar escenas Que yo había escrito O sea muy flashero Muy lindo Y nada un proceso hermoso Con mucho laburo obviamente Un desafío grande Pero como les digo Aprendiendo de gente también Que viene laburando en la industria Hace mucho tiempo Entonces bueno era como Animarme a eso Y bueno y después actuando Que es algo que tengo mucho más cercano Porque lo hago hace mucho tiempo Más que nada en teatro Te iba a preguntar eso Sos más actriz de teatro Siempre en general cuando escuchamos Entrevistas de actrices O actores marcan esa diferencia De la pantalla a la actuación teatral Vos siempre habías hecho teatro Y si Si bien había He filmado cosas De hecho hicimos una película Con un equipo hermoso Acá en La Plata Un largometraje que todavía no se estrenó Se llama Serán Legión Una peli de terror Eso fue lo primero que hice Más largo Y con más protagonismo también Y La mente del poder Bueno es la Si podría decir que es la primera serie En la que tengo más participación Y una serie más Mainstream Más mainstream Bueno de hecho decías Se va a estrenar en Flow Es protagonizada por Maika Migorena Como un personaje Muy de la TV también Que lo tenemos visto La mente del poder Si tenés que decirle a la gente La semana que viene se estrena La puede ver ¿Qué? Vendémela ¿Qué va a contar la mente del poder? Bueno justamente Como el título lo indica Es una serie que se mete Se mete en la mente Del presidente Ficticio Ficticio Un presidente que no es el que tenemos En la vida real Pero un presidente argentino Que tiene un terapeuta Entonces la serie va Es como que nos metemos En las sesiones De terapia Y en la vida del presidente Y del psicólogo Y de allí se desprende todo Ante una amenaza El psicólogo Tiene que volver a tomar Las sesiones Con el presidente Y bueno No quiero espoilear No obviamente Se arma una Es un thriller psicológico Es bastante Oscura la historia Géneros preferidos Bueno entonces te va a gustar Bueno y toda una historia De trasfondo Del psicólogo En su vida Lo cual sirve como amenaza Para una persona De afuera que viene Y bueno justamente le dice Si vos no atendés al psicólogo otra vez Y no lográs tal cosa Caput Una amenaza fuerte Y a partir de ahí Empieza a darse toda la historia Que es bastante Suculenta Metiéndome en las cuestiones De trasfondo De lo que pasa en la serie Cuando empezaron a rodar Como es Un día de rodaje Que conlleva Hay camarógrafos Bueno los camarógrafos Que más trabaja En ese magnífico equipo Porque hay un montón de gente Trabajando además De los guionistas Muchísimas Sí Y mucha más Más de la que uno piensa A priori Si no ha tenido la experiencia Bueno un equipo de maquillaje Y de vestuario Y de peinado Que no son dos personas Son como 10, 15 en total Productores Bueno el director Que está encima de todo Prácticamente Los camarógrafos Son muchas personas 60, 70 en el caso De La Mente del Poder Y bueno después el elenco Que digo si bien Nuestro laburo Como actrices Como actores Es arduo muchas veces Porque son muchas horas En set Es bueno Una responsabilidad Y un laburo Intenso Yo en mis jornadas De La Mente del Poder Decía como hace Todo el equipo Para estar Casi 24, 7 No es 24, 7 Porque existen los gremios Que dicen Bueno hasta acá 10, 12 horas de laburo Menos mal Pero es hermoso Y tedioso por momentos Porque son muchas horas No se puede escapar nada De la vista de nadie Nada Para la persona que le gusta Como a mí Es hermoso Pero es agotador Si lo padeces Pero tiene ese goce Ese placer al final Y también el transcurso Ni hablar Y después verlo En pantalla Si una peli Si una serie Es muy gratificante Más si el producto está bueno Que en este caso sí Es uno de los ejemplos De producciones nacionales Con dos mangos Bien O sea Que con un bajo presupuesto Se hizo algo De una calidad Superior Es grabada en Argentina En Buenos Aires En Buenos Aires Sí, sí, sí Provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires Todo Ciudad de Buenos Aires Y Hudson también Se filmó en el Country Abril En el barrio Bueno Sí Es muy flashero Pero a mí me ha pasado De terminar Dos, tres jornadas seguidas Que me tocaron Que tampoco es tanto Porque los protagonistas Tienen muchas más Y terminar muy agotada Como con mucho Desgaste energético Y el equipo Del que les hablaba antes Están todos los días Durante dos, tres meses Sin parar Pero bueno Es lindo Es laburo Y siempre se agradece Y bueno Después verán El resultado final Sí Sí, perdón Pero quería decir Que la temática Que decía Valen De La Mente del Poder Esta serie En la cual ella actúa Que se va a estrenar La semana que viene Y van a poder ver en Flow Es una temática Que a los argentinos Y a las argentinas Como que nos interpela Mucho El psicólogo La terapia Mucha gente que va a terapia Muchos que estudian Recuerdo yo La serie de Peretti En terapia Tantas sesiones Pero también tan representativa De muchas historias Y muchos niveles sociales Hay como algo ahí Que nos gusta saber Qué pasa en eso Que nos identifique Más allá de que sea ficción Sí, hay mucho condimento Que es común A toda la humanidad Y en este caso A los argentinos Y las argentinas Porque es un presidente argentino Que no deja de ser ficción Pero bueno, también Hay toda una línea De la que es parte De la que es parte mi personaje Manuela Que es una militante Social Y que está defendiendo Una causa Que se quiere aprobar Una ley De un proyecto Para saquear el país Los recursos Básicamente Con empresas Foráneas Y bueno Hay toda una movida De juventud Y de pibes y pibas Que están haciendo fuerza Para que esa ley No salga Entonces también está Esa trama Más allá de lo que le va pasando Al presidente Y al psicólogo Que es lo más importante Sin dudas Bueno, también Como un retrato Social Político De lo que sucede En determinados momentos Cuando la cosa Se pone Complicada Les recuerdo Que estamos charlando Con Valentina Canieque Cerati Ella es actriz Y comunicadora Bueno, ahora es Protagonista de La Mente del Poder Que se va a estrenar El próximo domingo 6 de octubre Y Valen Bueno Venimos hablando Del financiamiento Que van pasando Varios sectores Tu pareja productora Lo viven de cerca De producir Con bajo presupuesto Contanos un poco más La situación que está atravesando Que lo viven Desde adentro ustedes Que hay que salir A pedir platas A otros lugares Porque hoy el Estado Le está dando la espalda A las producciones nacionales Sí, totalmente Y bueno Nos pasa Digo a quienes nos dedicamos A este rubro Que está difícil Porque si antes Estaban filmando Por decir un número Que no es Pero 100 películas Ahora están filmando 3 O sea Proporciones así Como demasiado guasas En ese sentido Y está difícil Y está difícil Porque yo hablo como actriz Pero sé que están todos En la misma Y todos como pendientes De si aparece trabajo Porque necesitamos trabajar Sí, sí Y se nota Se nota Si bien yo por ahí No estoy hace tantos años En la industria audiovisual Mi pareja sí Y es muy claro El contraste Con años atrás Es muy triste Lo que nos está pasando Lo que estamos sintiendo Como sociedad Como pueblo Y las creaciones Que son tan necesarias Tan vitales Como decía antes Para todos Digo, qué lindo Es poder sentarse Sentarte en tu casa A ver una peli nacional Que esté buena Una serie Más allá de los gustos Y ahora está todo Muy acotado Se nota Para quienes estamos adentro Se nota Que hay una diferencia fuerte Y bueno Ojalá que se revierta Esperemos que así sea Voy a hacer una pregunta Medio cholula Laura también Eleonora Westler Sí Ahí va Son como O sea, ella A mí me parece Muy buena actriz Y aparte Siento que es esa gente Que fuera de cámara Es como Sí Súper Correcta Diosa total Diosa pero Reina Correcta Y está Maika Migorena Que del otro lado De la pantalla Uno lo ve como Está extendido No sé qué ¿Cómo fue tu experiencia Con ellos? Ya habías estado así Como con figuritas Mainstream ¿Cómo lo sentiste? Con algunas sí Pero bueno Acá creo que fue Con muchas más Está Diego Velázquez También que es un actorazo Protagonizando la serie Él es el psicólogo Y Eleonora Es la dama Es la pareja De Mike La primera dama Es la primera dama Mira No, son O sea, mi experiencia formosa Digo, es todo el tiempo A aprender Cada uno también tiene Sus formas De estar en el set Su estilo Para, viste que Todo eso es muy lindo Para quien se dedica En lo que es El oficio de actuar Ver cómo cada uno Después también La otra vez En una reunión que tuvimos Previo al estreno De cara al estreno Varios de ellos Me decían Que les cuesta verse Mucho Cosa que a mí me pasa Obviamente Pero bueno Yo digo, bueno Estoy aprendiendo Estoy más amateur Que ellos Y sin embargo Nada Encontrarte con eso Que les pasa lo mismo Claro Que les cuesta Que al principio cuesta Después, bueno Va mejor Y digo, bueno Qué lindo, ¿no? Como también esa Sensibilidad Y esa humanidad Que todos tenemos De, bueno De estar queriendo Dar lo mejor Y haciéndolo mejor Y, bueno Cuesta cuando Cuando toca verse Pero, bueno Es parte también Del laburo Bueno Acá Acaba de comentar Minoya Que también es productora Y está en el mundo Videovisual Y nos pone Que las productoras Más grandes Inclusive No graban Hace más de 40 días Bueno Así que, bueno Estamos hablando De una situación Caótica Para las producciones Nacionales Celebramos entonces Este estreno Inminente Que tenemos De La Mente del Poder Vamos La Mente del Poder Celebramos Claro que sí Me intriga Ya realmente Yo fui muy fan De terapia Soy muy fan Del tema análisis Y eso Pero, bueno Esto que narrás Es una historia Que trasciende La vida de los personajes Y se aboca también A un contexto Cuando hablabas De tu personaje Manuela Como activista Recordaba Cuando vi La película Juan Hace muy poquito Que se estrenó También a principio De este año Y creo que la vi Hace dos meses Y era tan vigente Todo lo que narraba Total Y vos ahora Medio como Haciendo un resumen O tirando Como algunas puntas De qué va a ir La Mente del Poder Siento que es Una serie Como muy Actual Totalmente Sí Que tampoco Era la intención Porque como les contaba La idea Ya estaba El logline Como se dice De un psicólogo De un presidente Es re vieja Claro Y podría aplicar A cualquier contexto Y país Inclusive Pero bueno Hay algunos condimentos Que accidentalmente O no Están en la serie Y que tienen mucho Que ver Con el presente No es adres Hoy en día Hoy en día está en boga Esto de La idea Había un psicólogo Al presidente ¿Cuál? Sabemos que Sabemos que No es referencial De este momento Porque claramente Nuestro presidente No va al psicólogo Si no No lo hubiésemos enterado Vale Te quiero hacer Una última pregunta Esta no es sobre la serie Pero estuviste En Código Viaje ¿No? Un programa que recorría La provincia de Buenos Aires Sí Muy hermoso ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Conociste lugares Que decís Che loco ¿No? Sí, Platén ¿Cómo fue eso? Sí, me pasó Y creo que le pasa A toda la gente Que mira el programa Que bueno Justamente terminó La quinta edición Se transmite los domingos Por Telefea A las 12 de la noche Pero posiblemente Vengan temporadas nuevas Pronto Sí, es un programa Que además de estar Muy bien filmado Es como cinematográfico O sea, ves la provincia Con la belleza que tiene No es un Sin desmerecer Ningún programa de viaje Pero vieron que Hay un formato Como muy instalado De una Medio televisivo ¿Viste? Me like ¿Tienes el micrófono En la cabeza? Sí, claro Esto, digo Está como Súper cuidada La imagen Las notas Bueno Es hermoso Tuve el honor De poder trabajar Y sí Conocí lugares De la provincia Si bien somos Varios conductores Que estamos viajando A mí me tocaron Algunos de esos lugares Pero uno así Que creo que No me lo voy a olvidar más Es el El faro De San Clemente Que es uno de los Faros más antiguos Del país Y más altos Y vi un atardecer ahí Que chicos No me lo olvido más Me dan ganas De ir a San Clemente Mañana y verlo Una belleza Bueno, obviamente Se ve el mar Todo el verde Y así un montón Y así un montón De lugares Que me tocó conocer Que después otros Los conocí a través De la pantalla Con notas que hicieron Mis compañeros Y mis compañeras Y sí Flashás Porque hay, no sé Salar En la provincia De Buenos Aires Claro, esas cosas Termas De la hostia Que decís ¿Cómo no vine antes? Bueno Viñedos Con bodegas Productos de exportación Increíbles Las mejores mandarinas Del país Están en la provincia De Buenos Aires Por decirte Bueno, un montón De cosas que sí La verdad Merecemos también Todos conocer Por eso está bueno El programa Porque acerca A todos Partes de la provincia Que uno Ni sabe que existen Claro Y además como ideas De, digo Para quien puede De escapadas ¿No? Decir, che, bueno Tengo la posibilidad De hacer un viajecito Una escapada Un fin de largo Me voy a tal lugar Que quizás ni lo tenía En cuenta Dentro de la provincia Porque si no Siempre pensamos En la costa atlántica En los lugares de playa Tradicionales Que están buenísimos Pero hay tanto Por conocer Y las historias ¿No? Porque hablamos Con personas Que son de esos lugares O que están En esos lugares Hace mucho tiempo Haciendo una actividad Particular Y es muy rico ¿Viste? Todo lo que tienen Para contar Hablando de conocer Valen Nos están llegando Señales del más allá Y me están informando Que se viene Un último dato Hay señales De otro planeta Como están viendo El otro día Y como mencionabas Esto de recorrer La provincia De Buenos Aires Hacer nuevas actividades Vivir nuevas experiencias Tenemos conectado En este momento A Diego Sarantonello Que él es Director de Cultura De Bransen Donde se va a desarrollar La séptima fiesta De la Galleta de Campo En Olodín Bransen Así que Buenas noches Diego ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches A la audiencia Un placer Tenerte conectado Y también Bueno Venimos hablando Debería hacer Una pequeña corrección Es Olida en la localidad Olida en la localidad Bien Y es muy cercana A La Plata Muy cercana ¿A cuántos kilómetros Estamos? De La Plata Estarán 20 kilómetros Sobre la ruta Tenemos que tomar La 36 Sí, sí, sí Bueno Veníamos hablando De las ofertas Gastronómicas De las actividades De las festividades Que tiene la provincia De Buenos Aires Y se va a desarrollar La fiesta De la Galleta del Campo La séptima edición Contanos un poco Cuando va a comenzar Esto se va a desarrollar El domingo Y qué va a haber En la fiesta Bueno En la fiesta Por supuesto La Bebel va a hacer La galleta Si tenés un segundo Te cuento un poquito Esto se originó A través de una Panadería histórica De la localidad de Olida Que bueno Saca la mejor galleta De la provincia Por lo menos Para nosotros Los de Brance Y bueno Así se le dio origen A esta fiesta Y vamos a tener Los gastronómicos Como siempre Los food truck Va a haber parrilla Bueno Va a haber para degustar Diferentes tipos de galletas Muchos salames Muchos Muchos campos Galleta de campo Y salame Se me hace agua La boca Mucho crudo Bueno La gente de los food truck También se copó Con presentaciones especiales Para la fecha Todas siempre basadas En galletas ¿Viste? Sándwiches Uy qué rico Van a ser como Claro Como la reina es la galleta Tipo edición Sándwiches con galletas Y esas cuestioncitas Sándwiches con galletas No puede fallar Pero qué bien Diego Bueno Entonces Estamos cerca Para todas las personas Estamos acá a la vuelta Estamos muy cerca De La Plata Estamos muy cerca En bicicleta Se puede hacer Bueno Están cerca de Correa Bueno Todas las localidades Vecinas ¿No? Diego ¿Y se elige La mejor galleta? No No se elige Porque Bueno Trae ciertas complicaciones Porque No hay nada escrito Está bien Son todas ricas Sí Es certamen Viste Es para probar Todo el mundo Tiene la posibilidad De probar Y elegir por sí mismo Que es lo que le más les guste Bueno ¿A dónde arranca La festividad? Nosotros vamos a estar Desde el mediodía Ya van a estar Todos montados Ya incluso Sábado a la noche Ya va a estar todo armado Pero El comienzo está El mediodía Con números musicales Vamos a tener El folclore Cumbia Va a estar divertida la cosa Espectacular Qué linda Qué linda actividad Y festividad Para ir a celebrar Allá a Oliden En Branson Bueno ¿Y se va a extender Hasta la noche esto? Sí Sí Hasta la tardecita noche Tenemos para rato Oliden Para el que no conoce Es un pueblo rural Fantástico Fantástico Donde parece que Que no pasó el tiempo ¿Viste? Está muy lindo Muy cuidado Lo van a disfrutar mucho La tranquilidad Y la oferta gastronómica Es muy amplia también Diego Agradecerte Por la comunicación Y por contarnos Cómo va a ser Esta festividad Allá en Oliden Así que muchas gracias No, gracias a ustedes Muy amables Los esperamos a todos Obvio Un abrazo grande Me voy a dar una vuelta por allá Para estar en la festividad De la ciudad de campo Te espero y te voy a presentar Algunos cerveceros amigos Y eso no hay vuelta atrás No falla No, no, no falla Gracias Diego Bueno Abrazo Abrazo Estábamos hablando con Diego Sarantonello Que él es director de Cultura de Trancen Que nos comentó un poco de esta festividad Hablando de este recorrido Que han hecho ustedes con Código Provincia Otra festividad más Y bueno Ya son las 20 horas Hemos llegado al final No, se nos terminó de vuelta Se nos terminó de vuelta el programa Qué rápido pasa A ver, Valen La pasaste bien Recontra bien Muy rápido se me pasó Pero muy lindo Se pasa rápido Sí, sí, sí ¿Ha estado en streaming? ¿Ha participado? ¿Sabes que no? Mirá Vamos La estructura vieja de la radio Yo trabajaba en FM Cielo Sí Hice varios años ahí Pero no había streaming todavía Bueno, de hecho Creo que no hay aún Ahí Nada Todo nuevo Así que les agradezco Por este bautismo Bueno, gracias Gracias por haber venido Por primera vez acá Un placer tenerte Igualmente Y haber charlado del cine Haber charlado de Bueno, de la producción Que vas a ir el próximo domingo Todos vamos a estar del otro lado Con la mente del poder Olvídate Escucho Devoluciones La vamos a estar viendo ¿Cuántos capítulos tienes? ¿Se puede decir eso? Sí, ocho Ah, bueno, espectacular Así que Es un hermoso programa Felicitar a este tremendo equipo Que ha hecho De otro planeta Nos vamos a encontrar El próximo viernes Ya llega octubre Qué placer que llegue octubre Porque ya septiembre Se estaba haciendo larguísimo Así que Muchas gracias a vos Que estuviste conectado Miranos en On The Men Y entrate lo que ha pasado En la semana Esto fue De otro planeta Nos encontramos el próximo viernes 18 horas Chau Volví a caerme como tantas veces Y a dormirme al fresco Comiendo el flamón Arriba de la planta Yo sé Que me Quiere Puede Dejarme Comiendo el flamón Arriba de la planta Y mami, mami ¿Cuántas veces más? Me va a decir Me va a decir ¿Por qué? Y mami, mami, mami ¿Cuántas veces más? Quiero subir Quiero subir Ya, 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 ya Y bueno